Bienvenidos, chiquillos, a la clase 21 de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a estudiar la clasificación de las semillas y de los tallos. Ven que estamos estudiando las partes de la planta, así que vamos a continuar con eso. Nos acompañan la tía Cintia, la tía Rocío y la tía Nicole. Y ahí vienen más compañeritos entrando. Muy bien. Hoy día es el primer día de este mes que tenemos clases. Es el primer día hábil. ¿Se acuerdan que estudiamos los días hábiles que son de lunes a viernes? Y el fin de semana son sábado y domingo. Entonces este lunes 2 que está aquí es el primer día hábil de este mes. Y este mes corresponde al mes 11. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Sí. Entonces queda muy poquito para que termine este año, chiquillos. Recordamos las reglas de la sala virtual, que es tener siempre el silencio a no ser que necesite preguntar algo. La cámara encendida si puede, usar audífonos, utilizar el chat para preguntas de la clase, poner el nombre y no rayar la pantalla. Además de nuestro espacio que tiene que estar ordenado, limpio. No comemos, ahora como no tuvimos mucho recreo, si usted va a comer, no se va a sentar a comer una chorrillana, ¿cierto? Quizás va a ser un pedacito de una fruta o una barrita de cereal. Algo que no sea como estar con un plato de comida propiamente tal. Y siempre bien sentadito. Bienvenidos entonces, chiquillos. Hoy día vamos a recortar las partes de la planta con el video que vimos la semana pasada. Y vamos a clasificar tallos y semillas. Vamos a partir entonces con este entretenido video. A mí me encantó la historia de esta ranita. Veamos, ahí está. ¡Ja, ja! ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? ¡Ja, ja, ja! ¡Es un vertebrado muy preguntón! ¡Es un camaleón! ¡Un camaleón! ¡O víparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón! ¡Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las Naturales Ciencias! ¿Qué le sucede? Hola, camaleón. ¿Qué haces? Esta planta está muy triste. No se alegra ni con mis mejores tristes. ¡Mírala! Es que esa planta, claramente, necesita agua. ¿Como yo? Así es. Entre tú y esta planta hay similitudes y diferencias. ¡Observa! Las plantas, al igual que tú, son seres vivos. Nacen, necesitan agua, alimento y oxígeno. Crecen, se reproducen y finalmente mueren. ¡Esa es la peor parte! Y una diferencia es que su alimento no lo consumen. Lo fabrican gracias al agua, el aire y el sol. ¡Te traje agüita! Muy bien, camaleón. ¿Y por dónde la toma? Debes echarla en la tierra. Pero si la que necesita agua es la planta, no la tierra. Observa con atención. ¿Qué es eso que tiene abajo? Son las raíces que captan el agua y los minerales. ¡Guau! Y además, afirma la planta la tierra. Me gustaría tener raíces. Serías un animal muy, muy raro. ¿Y cómo se llaman esas cosas verdes? Son las hojas, por donde respira la planta. Y en ellas, elabora su alimento. ¡Guau! ¡Son fábricas de comida! Y ese es el tallo, que sostiene las hojas y conduce el agua y otras sustancias por dentro de la planta. ¿Y todas las plantas son así? Existen muchos tipos de plantas, pero todas tienen hojas, tallos y raíces. Pero, esta no tiene raíces. Esa es la zanahoria. Su raíz es la parte que comemos. ¡Mmm! Estas le gustan a un amigo conejo. Esta planta es muy extraña. Y no tiene hojas. Las espinas son las hojas del cactus. ¡Ay! ¡Son muy pinchudas! ¡Guau! ¡Qué exagerado, amigo! Es que me dieron ganas de ir a ver a mi plantita. ¡Mira! ¡Ya no está triste! Absorbió el agua que le diste. Esta subió por el tallo y llegó a toda la planta. ¡Mmm! ¡Me gustó esto de las plantitas! ¿Y podrías recordar sus partes? Si lo hago bien. ¿Me regalas otra? Trato hecho. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tarán! ¡Añí! ¡Tarán! ¡Ahí está! ¿Estás seguro que está bien armada? Este que... Es una planta muy especial. Podrías hacerlo mirando tu planta. ¡Buena idea! Raíces acá, tallo al medio y las hojas. ¿No te parece una hermosa planta? Es una súper planta. ¿Me la he ganado? ¡Exacto! Bueno, amigo. Te dejo con tus dos preciosas plantas. Y nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. Ya, con ese video entonces íbamos a recordar... ¡Ay, ahora sí! Ustedes ya no lo escuchaban, pero me estaba dejando sorda al verano. Con ese videíto entonces vamos a recordar las partes de la planta. Ya las acabamos de ver. Cada parte de la planta tenía una función específica, ¿cierto? El Camaleón nos explicó que a través de la raíz adquieren los alimentos que les da la tierra y el agua con los minerales. Y sube por el tallo para llegar a las hojas y a los frutos, ¿cierto? Y a las flores. Dependiendo, no todas las plantas tienen flores. Hoy día vamos a utilizar... Y al Vicente Ramírez le gustó tanto que quería ver el próximo capítulo. Ah, entonces vamos a seguir viendo capítulos, pero el día de hoy no había otro capítulo que tuviera relación con esto. Pero lo pueden buscar ustedes en YouTube. Se llama El Camaleón y las Naturales Ciencias. Entonces ahí pueden ir buscando videítos y aprender de lo que ustedes quieran. Entonces ahora vamos a trabajar con los textos. Mientras ustedes buscan sus textos, les vamos a mostrar las páginas que vamos a utilizar. Primero el que dice texto, ya, el texto. Uno dice cuaderno y uno dice texto. Primero vamos a utilizar el texto. Y siempre les recordamos, el que no tiene el texto a mano, solo se concentra en la pantalla porque nosotros vamos a proyectarlo acá. Vamos a buscar la página 94-95. Entonces como esta página es bien avanzado el libro, yo lo voy a abrir pasadito a la mitad. Yo tengo que... Antes cuando yo tengo el libro cerrado, me empiezo a ojear desde la página 1, 2, 3. Lo abro desde ya una página aproximada. Y si yo abro el libro y me encuentro que es la página 40, lo puedo cerrar y volver a abrirlo mucho más atrás hasta llegar a las páginas que estamos buscando. Vamos buscando el texto. Si no lo tiene, se concentra entonces en lo que estamos mostrando en la pantalla. Me están mostrando ya el texto. Muy bien, y tan los demás, vamos buscando el texto en la página 94. Y en la página 94 nos vamos a encontrar esta información sobre la clasificación de los tallos. ¿Ya? Mientras vamos mirando aquí de qué se tratará esto, qué características tiene. Aquí hay dos plantitas que nos están mostrando. En la primera imagen está un árbol que se llama Araucaria y en la página... O sea, la imagen del lado está Zapay. Vamos mirando entonces. ¿Sí? Entonces quizás estás buscando en el otro libro, en el que se llama Cuaderno, no en este que es el texto. Pero si no te aparecen, debe ser porque estás en el libro equivocado. Y concéntrese en estas imágenes que nosotros vamos a mostrar acá. ¿Ya? Tenemos acá un grupo entonces. Aquí dice el grupo 1. Tenemos estas que están aquí, ¿cierto? Que nos mencionaba anteriormente la de Eucaria y el Zapayo. Tenemos acá el grupo 2. Estas son estas. Un rosal y un tulipán. Y que nos están mostrando un tallo con espinas y un tallo sin espinas. ¿Ya? Tiene que ir mirando con los detalles acá de cada una de... O sea, ir observando las características y las diferencias que vamos a ir viendo entre unos tallos y otros. Y acá tenemos el grupo 3. Hay un manzano y una albahaca. Y nos están mostrando un tallo grueso y un tallo delgado. Todos estos grupos pertenecen a la misma categoría de tallos. Pero los han clasificado según algunas características que estamos observando. Entonces, lo mismo que hicimos la semana pasada de mirar las hojas y clasificarlas por color, por forma, por tamaño. Hoy día también vamos a hacerlo, pero con los tallos. ¿Ya? Entonces nos dicen acá. Observa los tres grupos. ¿Cuáles plantas poseen tallos verdes? Entonces nosotros tenemos que buscar aquí cuál posee tallos verdes, cuál posee espinas. Tenemos que ir leyendo y recordando también nuestras propias experiencias con la naturaleza. Yo creo que aunque no les hubiésemos mostrado ninguna de estas imágenes, ustedes saben cuál de estos es el que tiene espinas, ¿cierto? Y el camaleón, ¿qué nos dijo de las espinas? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué dijo el camaleón de las espinas? ¿Nadie? Vamos, levantando la manito a alguien que se haya acordado. La de Emily Maturana. Sí, la de Emily Maturana decía tía. Ya, Emily, cuéntanos. ¿Tú te acuerdas? Díganos, la escuchamos. ¿Qué son las hojas? ¿Qué son las hojas? Bruno, ¿tú qué nos quieres decir? ¿Que te acordaste del camaleón? ¿No? Tenías la manito arriba. Tiene razón la de Emily. Tiene mucha razón. Porque el camaleón nos explicó que las espinas son las hojas, ¿cierto? De las plantas. Ya. Y lo último que nos piden hacer observando acá es ponerle un nombre. ¿Qué nombre le pondrían al grupo 1? ¿Qué nombre le pondrían al grupo 2? ¿Y qué nombre le pondrían al grupo 3? Para eso necesito que ustedes tengan muchas ganas de participar. ¿Qué nombre le podemos poner al primer grupo de plantas? De tallos. Donde dice que hay un tallo café y un tallo verde. ¿Por qué lo están comparando ahí? ¿Por tamaño? ¿Por color? ¿Por texturas? ¿Por forma? Si hay uno que se llama tallo café y tallo verde. ¿Cuál sería el nombre de ese grupo? ¿Por qué criterio de clasificación los agruparon ahí? ¿Por el sabor? A ver, Francescoli. Grupo bicolor. Grupo bicolor. Muy bien. Este es el grupo que está haciendo la clasificación por color, ¿cierto? Entonces, a este grupo le vamos a poner color. ¿Cómo le podríamos poner al grupo 2? Donde hay unos tallos con espinas y unos tallos sin espinas. La Domi, tía, parece que tiene el... Ya, Domi, ¿cómo le ponemos? Domi tenía el brazo arriba. No, dice que no tía. ¿Cuál es el criterio, entonces, que están utilizando ahí con o sin tallo, ¿cierto? Podríamos ponerle así. Grupo de espinas. Con o sin espinas. Ese es el criterio de clasificación de ese grupo. Y el último, que dice tallo grueso y tallo delgado. ¿Cómo le ponemos a ese grupo? Si estamos viendo por el tamaño del tallo. Si es grueso o si es delgadito. ¿Y si escogemos? ¿Por qué no...? Puede ser, sí. Vamos a tener que presionarlo un poquito más. La Rocío, está Lita, Antía, el Aarón, el Brian, Álvaro, Kenai. Nadie, no nadie. La Daphne. Yapu, yapu. ¿Quién quiere? El Aarón, tía, que no sé si tiene la mano arriba o levanta los brazos. Es que está bien, ellos se miran y bailan, y hacen gracias en las camaritas. Ahí, tía, la Nira. Yo vi que la Dominique igual levantó la mano ahora. La Isabela tiene la mitad arriba, la de Nira. La Isa, tía, también, sí. Y ahora se motivaron, entonces. La Domi es la que tiene el yeso, ¿no? Sí. Ah, ya, es que yo también delante, pero que como tiene el dedo así, yo también lo sabía así. Sí, yo pensé que... Pero yo lo vi con la otra mano ahora, no con la mano que tiene el yeso. Ya hay de todos, ¿quién va a responder de todos los que nombraron? Tía, la Nira, tía. Ya, Nira. Ya, niñas. Tía, la Nira, tía, tía. Pero parece que respondió la mamá. ¿No están de acuerdo las niñas? ¿Sí o no? El nombre de abajo. Es, entonces, por grosor, vamos a escribirlo acá. Grosor. Porque estamos determinando ahí si la dimensión, ¿cierto? Si es más grueso o más delgado. Muy bien, chiquillos. ¿No vamos a abrir todavía el otro cuadernito? Vamos a avanzar a la página siguiente porque después cuesta mucho encontrar las hojas. Vamos a borrar lo anterior. Ya. Clasificar también frutos y semillas. Miren aquí. Tenemos un tomate. Ustedes, si se fijan ahí adentro del tomate, están sus semillas. No rayen la pantalla. No vamos a decir quién fue, pero no lo haga de nuevo, ¿ya? Aquí tenemos las semillas, ¿ya? Acá, en la uva, también podemos observar las semillas adentro. Algunas uvas vienen sin pepa, pero ahora hay otras que sí traen la pepita adentro y esa es la semilla. Y aquí tenemos un naranjo que nos está dando estas maravillosas naranjas que están ahí y también tiene la semilla. Pregunta, ¿qué tienen en común? O sea, ¿en qué se parecen? El tomate, la uva y la naranja. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Dónde tienen la semilla? Dafne. Dafne tiene la manito arriba, tía. Adentro de la cita. La tienen adentro. Muy bien. La tienen adentro. ¿Y qué es lo que tienen de diferente? Me dicen acá. ¿En qué se parecen? Claro, que tenían la semilla adentro. ¿Y qué tienen de diferente estas tres frutas? Lo que ustedes creen que tienen de diferente. Todas las respuestas aquí van a estar válidas. Bruno de la cuadra, ¿qué tienen de diferente estas frutas? Active el audio. Pero algo tienen que tener de diferente, pues Bruno, si tú las miras. ¿En qué se sienten? Son distintas. El color de adentro. Perfecto, ¿viste? El color. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia que vean ustedes o que recuerden ustedes también? El compañero nos dijo el color. La Daphne, tía, de nuevo, tiene la mano arriba. Creo que participen los demás niñas, tía. El Itan, tía, parece que tiene la mano arriba. Ya, Itan. El Hans. Es que la Emily también nos ayuda hace un momento atrás. Entonces estoy esperando que los demás... El Hans, tía, también. Ya. Vamos, Itan. ¿Qué otra cosa tienen de distinto entonces? El hijo, otro color, un color, que las frutas tienen colores. Ya, súper bien. Hans, díganos usted, ¿qué ve de diferente aquí en las frutas? ¿Qué ve de diferente en la tienda? Es lo que me dices. Son diferentes en la forma. Bien. Y el color. Exactamente. Tienen todas esas diferencias. Y si nosotros recordamos también, ya yo creo que ustedes han probado, también tienen distintos sabores. Eso no lo podemos saber al mirarlo, pero nosotros también lo sabemos, ¿cierto? Tienen diferente, como dijo el compañero, en diferentes formas, también tienen diferente tamaño. ¿Sí o no? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al otro libro que es el que se llama Cuaderno. Cuaderno de actividades. ¿Ya? En donde vamos a poner en práctica lo que acabamos de leer en las lecciones del texto. Y vamos a buscar la página 53. En la página 53 vamos a practicar lo que acabamos de estudiar de la clasificación, de los tallos, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a completar estas tablas haciendo un ticket, guiándonos por este ejemplo. Miren, este tallo que está aquí, nosotros vamos a decidir entre, primero el color, ¿es verde o es café? Y aquí marcaron verde. Venía hecho esto, para que nos guiemos. Después de haber elegido color, tenemos que elegir el grosor. Dice esto, ¿es grueso o es delgado? Y yo marco aquí, pum, delgado. Y finalmente, si tiene o no tiene espinas, que son los grupos que estudiamos en el texto. Tiene espinas, marco aquí. No tiene espinas, marco acá. Y como en este ejemplo, no tiene espinas, allí. Entonces, ahora vamos a hacer esta misma actividad con esta imagen y con esta otra imagen. Primero determinamos color. ¿Es verde o es café? Usted ahí va a marcar. Todas las letras que están aquí, ustedes las pueden leer, a excepción de la palabra grueso, que tiene una letra aquí juntitas que no hemos estudiado. Pero todo lo demás, podría usted, si se esfuerza lo suficiente, leerlo. Así que vamos partiendo. Este detallo que está acá. ¿Verde o castello? Marco la alternativa. ¿Es grueso o es delgado? ¿Cómo hago eso? Comparándolo, comparándolo con los otros, ¿cierto? En comparación con este. Y finalmente voy a determinar si tiene espinas, marco ahí. Y si no tiene espinas, marco abajo. Ya están mostrando algunos sus respuestas. Muy bien. Bien, ya están mostrando ahí sus respuestas. Ya hizo todo el Bruno, el Hans. Violet, ¿usted no tiene el texto? Bien, Domi. Ya. Diga. Terminé. Muy bien, Domi. Francesco le también está mostrando su actividad ahí terminada. Ella, el que no tenga el libro, ¿puede igual dibujarlo? Sí, tía, yo creo que puede dibujarlo. Y se pone la alternativa, ¿no es cierto? Claro. O puede quizás en una hojita hacer los tickets ahí para después participar ahora de la revisión. Lo importante, tía, es que participen de todas maneras, con o sin texto. Igualmente, tienen que participar. A ver, Vicente Ramírez, ¿quiere hacer una consulta o está levantando la manito que terminó? Ah, ya. Entonces, también terminó, también terminó el Kenai, el Jean-Pierre. También nos está haciendo con el dedito para arriba, así que vamos a chequear esta información. Vamos a hacer el ticket. Entonces, ¿este tallo es verde o este tallo es café? Café. Miren qué lindo el ticket. ¿Es grueso o es delgado? ¿Qué dicen ustedes? Es grueso, ¿cierto? Ahí vamos a hacer el ticket en grueso. ¿Tiene espinas o no tiene espinas? Ustedes tienen que hacer un esfuerzo y acercarse. No tiene espinas, ¿cierto? No tiene espinas. Y nos queda este de aquí. Vamos a resolver. ¿Es verde o café? Es verde, ¿cierto? ¿Grueso o delgado? Delgado. ¿Tiene espinas o no tiene espinas? Tiene espinas, ahí las podemos ver. Revisa entonces que su tabla haya quedado igual a la que está viendo ahora en la pantalla. Si tiene alguna discrepancia, dice, tía, en realidad yo lo veo de otro color, tía, yo le veo espinas, tía, yo aquí o allá. Solamente levanta la mano y nos dice si usted piensa que esto está equivocado. ¿Ya? Entonces, clasificamos utilizando tres criterios. Entonces, utilizamos el criterio color, también el criterio grosor, ¿cierto? Donde vimos la dimensión que tienen, el tamaño y si tiene o no tiene espinas. ¿Listo? Y la siguiente actividad es en la página 54, así que en la página siguiente. Ahora vamos a clasificar frutos y vamos a formar dos grupos. Eso dice aquí, dice, ¿cómo clasifican frutos y semillas? Ustedes van a elegir acá el criterio de clasificación. Aquí nosotros podríamos clasificar por color, tamaño o si tenían espinas o no. Y aquí usted tiene que observar qué características puedo encerrar para hacer dos grupos. Tenemos un zapallo, durazno, sandía, palta, naranja, manzana. En esta parte queremos escucharlos a ustedes. Que ustedes se tomen un tiempo, un minuto y que miren a ver cómo puedo clasificarlos. Tengo que buscar características que tengan en común, ¿ya? Entonces voy a poner en un grupo a las que yo quiera agrupar en ese grupo. A las que yo quiera hacer familiares porque les encuentro algo parecido, ¿ya? Recuerde que las puede agrupar por tamaño, las puede agrupar por color. Entonces usted tiene que determinar. No necesariamente van a quedar la misma cantidad a cada lado, ¿ya? Usted tiene que decidirlo. Y acá el desafío es que vamos a escribir cada uno de estos. Cada uno de estos viene aquí con su texto. Aquí esta es una sandía, ahí dice sandía. Entonces yo voy a poner la palabra sandía en el grupo que corresponde, que yo voy a establecer, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos agruparlos por color, ¿cuáles quedarían juntos? Repito la pregunta. Si quisiéramos agruparlos por color, ¿quiénes quedarían juntitos? Vicente Ramírez. Eso es mismo. Ahí el voluntario. Sandía y palta. La sandía y la palta, ya, muy bien. Francesco Lee, si tuviéramos que agruparlos por color, ¿cómo los agruparías tú? Yo le di la manito arriba, no sé si estaba participando o estaba haciendo. Zapallo, durazona y naranja. Ahí te quedaría otro grupo, ¿cierto? Muy bien. Oye, pero la manzana quedó sola. Itán, ¿dónde pongo la manzana? Álvaro, el Álvaro tiene la manito arriba. Ya, Álvaro. ¿Qué? Sandía, manzana y la palta. Ya, lo vas a incluir entonces a la manzana en esa otra categoría, ¿cierto? ¿Dónde estaban los? ¿Quiénes son esos? ¿Pero de qué color? Verde. Los verdes, ¿cierto? Entonces, miren acá. Si nosotros quisiéramos clasificar por color, que era una opción, ahí los compañeros nos dijeron que teníamos que dejar a esos tres juntitos, ¿cierto? Y a estos otros tres en otro grupo. ¿Sí o no? Ahí tenemos dos grupos. Perfecto. También hay otra forma de poder clasificarlos, que era por tamaño. ¿Cómo podríamos clasificarlos por tamaño? Dafne. Sandía y zapallo y todos los demás juntos. Exacto. La sandía y el zapallo son grandes, ¿cierto? Entonces, esos serían un grupo y los otros cuatro serían del otro grupo porque son pequeños. Súper bien. ¿A alguien se le ocurre otra forma de clasificarlos? Que no hayamos mencionado. Tenemos la clasificación por tamaño. Ya la Isabela, ¿cómo la podríamos clasificar? Por tamaño, tía. Por tamaño. ¿Cómo lo clasificas por tamaño? El zapallo y la sandía. Exacto, ¿cierto? Muy bien, niños. Entonces. La presidencia también tiene otra forma de poder clasificarlo porque tiene su manito arriba. Cuéntenos. Yo creo que clasifico por semillas. ¿Ya? Explícanos, ¿cómo lo ves tú por semillas? Por semillas y pepas. Ah. O sea, diferenciando lo que tienen adentro. Sí. ¿Ya? ¿Y cómo te quedarían los grupos? A ver, cuéntame. Ah, no. O sea, qué son las noches de la casa. Yo puse el número para los grupos de la red. Y ella lo hizo por un 20 número. Ah, ya, ya, ya. Entonces puso uno, dos y cuatro. Mire, ella ahí inventó incluso su nomenclatura. Sí, como número. Ya, súper. Entonces lo que hicieron ahí las compañeras fue separar a los que tenían las pepas para un lado, más pequeñas, y a los que tenían cuesco los puso en otro lado. Oye, ¿eso entendís, cierto? Sí. Ya, súper. ¿Ves? Ahí cada uno podía echar a volar su imaginación. Lo importante era concentrarse, ¿cierto? Y agruparlos por algún criterio en común. Y esperamos un poquito. Y en la parte de acá, donde dice grupo uno, hacer el esfuerzo para escribir, para practicar siempre la escritura. Por ejemplo, acá yo voy a hacer mi grupo de los naranjitos, donde voy a poner la escritura de todos los que van en esta categoría. Y ahora sí, ¿quién me estaba hablando? La verdad. Dígame. ¿Qué por si el zapallo y la sandía crecen en la tierra y los demás en árboles? También. Mira, ahí tienes otra clasificación más. Que coincide con el tamaño. ¿Era una casualidad eso o no? Habría que ver, ¿cierto? ¿Te imaginas un árbol con zapallos? Quizás ese árbol se va a venir abajo. Ya, entonces niños, la clasificación siempre va a estar dependiendo de los criterios que usted elija. Si usted me dice, ay tía, yo elegí, por ejemplo, los que son acá para comérmelos como fruta y acá los que son para comérmelos como comida, también es válido. Lo importante es que usted establezca un criterio, una categoría y nos pueda explicar por qué los agrupo de esa forma. Porque en esta actividad la agrupación era libre. Usted tenía que buscar las características de agrupación, ¿ya? Pero si yo les digo, tiene que agruparlo por color, ya no hay otra alternativa. Porque solamente le están diciendo una forma para lograrlo. ¿Bien? Todos se miraron ya la tarita. Muy bien, niños. Uy, se salió esto. ¿Lo sigue entiendo? Sí, se ve. Se estropeó. Ya, pero ahora vamos a terminar de compartir para poder escucharlos a ustedes y les vamos a dejar una tarea. La semana pasada les dejamos la tarea de las hojas, que tenían que recolectar seis hojas y clasificarlas. A mí, en lo personal, me llegaron solamente muy pocas tareas. Me llegó, y los podría nombrar porque son niños que están aquí, pero son muy poquitos. Me llegaron algunas tareas nombran. Entonces, la idea es que las tareas las hagan, porque son divertidas, sobre todo esta. Ahora les vamos a dejar una tarea de semillas. Y también usted va a tener que recolectar, ¿ya? Recolectar semillas y las va a pegar como en un mostrario. Les vamos a mandar una foto para decirles cómo es. Pero usted, por ejemplo, cuando se coma la manzana, va a sacarle esa semilla y la va a conservar, porque después las va a pegar. Si usted se come una... ¿Qué otra cosa se puede comer, tía? ¿Se puede comer una pera? ¿Puede sacarle jugo a un limón? También, tía. También puede ser, por ejemplo, ahora hay frutillas. Son más pequeñas y podemos ver también el tamaño. Sí. Tía, y con las frutillas pasa algo interesante, que es distinto a las que acabamos de ver, porque tiene en otra parte las semillas. Sí. No las tiene en el interior. Entonces, todas esas cosas... Los zapallos. Diga. Hay zapallo, hay zapallo italiano y puede ser zapallo, el zapallo ese grande. Exacto. ¿Alguien nos habló? Nos habló, nos habló. La Daphne le está mostrando una semilla ya. Ah, muy bien. Le vamos a mandar entonces la idea de tarea, pero es tan desmotivador porque solamente me llegan poquitas tareas. Sí, llegan pocos, muy pocos. Muy pocas, muy pocas. A veces puede ver sus tareas. Muy pocas, sí, muy pocas. Sí, y tiene que ser algo divertido, chiqui. Ustedes tienen que... Mira, Antonio está con la... Tienen que tener ganas de salir, de investigar. Recolectar las hojitas era algo divertido. Ahora van a recolectar semillas. También es algo divertido, ¿ya? Sí, hay algo que pueden... Todos los días ellos comen y entonces la pueden sacar de los alimentos. Claro, no es un material que uno diga, uy, es que no lo encontré, no lo compré, no pude conseguirlo. Es algo que está... De hecho, nosotros lo botamos. Cuando cocinar las mamás, todo eso se va ahí a la basura. Entonces usted ahora va a ir y pum, lo va a salvar de ser basura. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿A quién lo escuchamos en toda la clase? A Luis Felipe, por ejemplo. Yo no lo escuché en toda la clase. Al Jean-Pierre. Luis Felipe, ¿qué aprendiste hoy? Y después le vamos a apuntar al Jean-Pierre. Ya, tía. Luis Felipe. Ahí está, tía. Esta parece que va a activar el aula. ¿Escuchamos? Ahora sí. ¿Escuchamos? ¿Quiere participar? Escucho, pura tele. Parece que Luis Felipe está ahí viendo mono. Pareciera. Ya, Jean-Pierre. Entonces, escuchamos al Jean-Pierre. ¿Qué aprendiste hoy día en esta clase, Jean-Pierre? Aprendí que algunas frutas tienen semillas y algunos cuercos. Bien. Bien. Perfecto. Aprendió algo que acabamos de conversar, ¿cierto? La Emily Maturada tiene la manito arriba. ¿Ya, Emi? De las plantas. ¿Qué aprendiste de las plantas? Tienen diferentes cosas. ¿Ya? ¿Sí? El Itan tenía la mano arriba, tía, igual. Ya, Itan, te escuchamos. Y la Isabel, la plantita. ¿Qué dijo? El agua, las plantitas. Ah, sí. Recordamos que había que echarle agüita a las plantitas. Muy bien. La Isa, igual, tía, tenía la mano arriba, el Hans. Y la Isabel, el Hans. Ya, lo escuchamos. La Isabel, activa tu audio, después el Hans. Tía, hoy aprendimos las clasificaciones de las plantas. Muy bien. El Hans, tía, también levantó la mano. Ya, Hans. Lo escuchamos. Aro, no te vayas. No ha terminado la clase. No ha terminado la clase. Clasificar. Clasificar por tamaño, color, textura y forma. Bien, muchas gracias, Hans. Oye, el Arona Acuña se fue y no hemos terminado la clase. Aprovecha que volviste. Díganos, ¿qué aprendiste en la clase de hoy? Las plantas. Ya, pero específicamente, ¿qué es lo que estudiamos de las plantas, Aarón? ¿Te acuerdas? Las raíces. Ah, muy bien. Esas son las partes de la planta. ¿Qué otra parte tenía parte de la raíz? Llena el agua para que sobreviva la planta. Sí, también. Muy bien. Porque necesitaban agüita para vivir. Ya, niños. ¿Alguien más quiere decirnos algo? ¿No? ¿Estamos todos ok? El Cristócer Romero. Sí. Ya, Cristócer, lo escuchamos. Hoy venimos de las frutas. ¿Qué aprendiste de las frutas, Cristócer? ¿Qué aprendiste de las frutas? Está bien, está bien, pero quiero escucharte más. ¿Qué aprendiste de las frutas? Aprendí que tiene semillas y tengo que ponerlo a una cera y tengo que echarle agua para que sea, para que sea. Bien, viste que había mucho más que nos podías contar. Súper bien, chicos. Bruno de la Cuadra, contigo terminamos. Te escuchamos. ¿Estaba levantando la mano el Bruno o nos estaba mostrando un peluche nomás? No. Ah, nos estaba mostrando, parece, unos monitos que tiene ahí. Cachécoli, tía, está mostrando la tarea. Bien, bien, bien. Súper. Súper. Ya, chiquillos, nos vemos mañana en la clase. Ah, y usted hoy día tiene educación física a las 5, no se olviden. Y nosotros nos vemos mañana a las 11 en la clase de matemáticas. ¿Ya? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos y nos esperamos con la tía Rocío, educación física. Sí, nos vemos. Chao. Chao. Chao.